Bueno, bombazo, esto es un bombazo Benzema a nivel, no de fichaje, bueno no de fichaje, yo diría que de nacionalidad. Como bien dicen aquí, Benzema rompe a lo bestia con Francia y decide hacerse madrileño por contrato, ¿vale? El futbolista francés está muy enfocado en el Real Madrid y en su vida en la capital, tanto que se ha comprado una casa en el centro de Madrid con la sola idea de poder registrarse y poder incluso votar. Ahora, votar en las elecciones municipales, Benzema, o sea, ahora mismo Benzema está tan desvinculado de Francia, ¿vale? Que de una forma o de otra quiere ir a saco, quiere romper a saco, no quiere absolutamente nada con Francia, lo cual es absolutamente increíble, porque lógicamente, claro, cuando la cosa se pone así, dices tú, madre mía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues chico, la verdad es que no tengo ni idea, ¿vale? Pero creo que es un paso que ya quema todos los puentes con Francia. O sea, ha quemado todos los puentes con Francia. Ahora mismo ya no hay ni un sitio que conecta a Benzema con Francia. Ningún paso, ningún puente, ninguna escalera, ni nada. O sea, lo de Benzema se ha ido más allá de la selección, se ha ido más allá del fútbol y se ha pasado directamente a lo político. Qué raro que no venga Macron a intentar convencerle de que no haga... Y veréis si no rompe con el pasaporte y todo, ¿eh? Bueno, no creo que pueda hacerlo, pero... Hostia, ¿eh? Tremendo esto. O sea, Benzema se compra un piso en Madrid, o una casa en Madrid. Meto Wadden, Benzema seleccionable para de la Fuente, no jodas, no creo. Es que, a ver, no sé cómo va. La doble nacionalidad me parece que... Solo podría jugar en el caso de que nunca hubiera jugado con... De que nunca hubiera jugado con Francia. Si no recuerdo mal. Sí, pero no le permitiría de todas formas jugar. Me parece, ¿eh? No lo sé. Porque Diego Costa... Pudo venir con España porque... Porque no había jugado con Brasil. Entonces, bueno, pues en ese sentido podía, pero... Pero Benzema no...